¿Cuál es el mérito del concurso? El mérito del concurso, si lo puedo decir, uno de los méritos importantes es captar señales débiles de iniciativas que existen, pero que no llegan con tanta fuerza. Y creo que tenemos en las propuestas cursos posibles de acción, nuevamente la forma de concebir el espacio y la articulación social como un conjunto, la relación con el medio natural, la infraestructura como objeto de reflexión, la forma de producir y de remunerar los esfuerzos. No responde el diseño solamente a una lógica espacial, no es solamente una cuestión anatómica, sino digamos también fisiológica. Y en este sentido la forma de desplazarse, de interconectar, de alimentar, de acceder al espacio de la educación y de pensar los ritmos y las temporalidades son determinantes. Gracias.